Gracias. Me gustaría saber, señor ministro, qué piensa cumplir su Gobierno antes, si la cuota de acogida de refugiados a la que se comprometieron hace casi año y medio o esas indicaciones que nos está dando la Comisión Europea de ampliar los tiempos de detención en los centros de internamiento de extranjeros. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Señora Belarra, el Gobierno de España es un Gobierno serio y, por tanto, va a cumplir aquellos compromisos que ha adquirido. He de asegurarle que, el Gobierno de España no se ha comprometido con incrementar el tiempo que deben de estar como máximo los extranjeros en los centros de internamiento y, por tanto, no tenemos previsto incrementarlo. En cuanto al número de reasentamientos y de reubicaciones que nos comprometimos, estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a conseguir los objetivos que nos marcamos y que se comprometió el Gobierno de España. Muchas gracias. Señora Belarra. Gracias. Le hago esta pregunta porque les he oído ya en demasiadas ocasiones van a gloriarse de que somos el sexto país de la Unión Europea y el cuarto de la zona euro en reubicaciones. Y yo no sé si usted, cuando suspendía los exámenes en el colegio, se escudaba para que sus padres no le castigaran en que el resto de compañeros de la clase también habían suspendido. Yo no creo que sea para ponerse una medalla el hecho de que hayamos reubicado a 878 personas de las 16.000 a las que nos comprometimos. Europa es evidente que ha suspendido en derechos humanos y España está suspendiendo también en garantía del derecho de asilo. Entonces, yo le pregunto qué va a hacer usted para cumplir efectivamente antes de septiembre con todas esas personas reubicadas a las que nos comprometimos, como le decía, hace año y medio. Como veo que el discurso de los derechos humanos no encaja muy bien con ustedes y he visto que salía en la portada del ABC este domingo, no sé si ha escuchado las declaraciones del Papa Francisco al respecto de los refugiados, que dice que perfectamente Jesús, María y José podrían ser los refugiados del siglo XXI, esos a los que a ustedes les están cerrando la puerta en las narices. Entonces, me gustaría saber si también va usted a detener a los refugiados del siglo XXI, como Jesús, María y José, hasta 18 meses, o si va a expulsar violentamente, como ocurrió con un ciudadano nigeriano la semana pasada, Malik, que después de 59 días internado en un centro de internamiento de extranjeros, pues con una hernia todavía sangrante y después de haber pasado varios días en el hospital, fue deportado a su país, donde efectivamente no va a tener el tratamiento adecuado. Esto es lo que está pasando en nuestro país, en los centros de internamiento de extranjeros y a mí me gustaría saber si usted va a seguir aumentando, como le gusta decir al señor Rajoy, que ya se ha ido, si va a seguir añadiendo sufrimiento al sufrimiento y va a seguir bloqueando esos 20.000 expedientes de asilo, esas 20.000 personas con expedientes que están bloqueados en la Oficina de Asilo y Refugio. Gracias. Muchas gracias.